Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor 然后 en mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ellas me dicen donde voy ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi morena y mi corazón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Hay mi corazón, hay mi corazón Me gusta tocar la guitarra, me gusta cantar el sol La mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, agua ardiente es lo mejor También el tequila blanco con su sal de la sabor Ay, 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 mi corazón Ay, mi morena de mis corazones Ay, 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 mi corazón Ay, 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 ay Muy bien, brindémosles un fuerte aplauso a estas chicas que nos han presentado algo de lo que ellas trabajan A continuación tenemos nuevamente la presentación del grupo Quetzali de aquí de la comunidad, que nos van a presentar de la región